Jesús se aparece a los 11 entre las apariciones frecuentes de Jesús después de haber resucitado hubo el momento que se le apareció a los 11 porque a los 11 porque ya no estaba Judas pero dice la Biblia que finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Marcos 16 verso 14 Jesús se le aparece a la gente con el propósito de que crean y hoy en día aunque de pronto no lo veremos físicamente a través de su palabra a través del mensaje a través de visiones y revelaciones. Se sigue presentando a la humanidad.